Para lo que a nosotros es sobrenatural, para Dios es lo normal de Él. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué me da mucho rostro como algo serio, así como la de asidero bíblico? Yo he visto a Dios orar y hacer milagros tanto en mí como a través de la palabra. Y uno de los milagros sorprendentes que vi a Cristo hacer en tranquilidad fue que Cristo en un momento de turbulencia, Él podía dormir en la popa de una embarcación. Porque Él tiene sus nervios controlados. Lo que a mí me saca de mi zona de confort, a Cristo lo hace dormir. Y Cristo me tiene en la popa de la embarcación. La Biblia dice que iba rumbo a un lugar y de repente los vientos contraños se levantan. ¿Acaso no soñan los vientos que el Creador de los vientos estaba en la barca? ¿Acaso el diablo no sabe que el Cristo viene dentro de ti? ¿Dónde se levantan los vientos entonces? Se levanta, se levanta para hacerte a ti entender que el Dios natural hace que tú produzcas cosas sobrenaturales. Él allí, acostado tranquilo, diga conmigo, ¿tienes un nervio controlado? Y estando allí en la embarcación, los vientos contrarios se levantan cuando Él dijo, pasemos al otro lado. Porque cuando tú pasas a una nueva etapa, hay cosas que se van a alterar en tu alrededor. Hay cosas que están tranquilos hasta que tú te quedes en el mismo lugar. Pero en el momento que entendiste que te vas a posicionar, que vas a sacudirte el polvo, que te cansaste de más de lo mismo, que ya tú no quieres estar en la orilla, los vientos de afil se prepararán y cuando los vientos se preparan, el todo está en la barca. Yo no digo, pero lo prenderé. Estar tranquila. Porque yo sé que mientras tanto esté en mi barca, mi barca no se va a perder. Mientras tanto Él esté en mi barca, los vientos contrarios se pueden cuidar. La Biblia registra claramente que en estando allí, estos vientos comienzan a engoroparse. Y aquí hay gente que ha venido con la marea bastante alta, con los vientos contrarios, azotando su embarcación. Hay gente que se esperaba que cerrando el 2022, ellos tenían que estar incluso en otra nación. Tenían que estar casados, tenían que estar en mejor posición. Y ríete que como que aparentemente, en vez de avanzar, como que entraron al retroceso. Pero en Dios no hay pérdida, en Dios no hay retroceso. Si pasó, no está en obediencia, te borrará para bien. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 28, tenía un destino. Diga conmigo destino. Porque hay gente que está pidiendo velocidad, pero no tiene destino. Y el que no sabe para dónde va, que pide velocidad. Es ilógico que usted pise el acelerador de su vehículo, si usted no sabe para dónde va. Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Con esa gente en el siglo vicioso. ¡Acelerá pa' qué! ¿Tiene alguien más que tú pide aceleración? Si ni tan siquiera tiene destino. Hay gente que no tiene ninguna agenda de vida. Tanto en lo espiritual, como en lo secular. Señores, usted no puede vivir en la tierra para que en la tierra haya más gente. Ni puede tener una cabeza, mamá, para tener moño. Usted tiene que tener un plan de vida. Tanto espiritual como secular. Usted tiene que visualizarse en una nueva esfera. Usted tiene que visualizarse en una visión distinta. ¡Miradme, tírame una foto ahora! Y usted cree que en la visión distinta. ¡Miradme, tírame una foto ahora! Yo voy a estar igual. ¡Sí, valiente! ¡Miradme, tírame una foto ahora! ¡Miradme, tírame una foto ahora! Nosotros necesitamos la evidencia en el 2023 de la gente que creyó la palabra en la animations. ¡Miradme! etapa, estando él ahí, en esa barca los vientos se comenzaron a levantar usted no se ha dado cuenta que cuando usted no hace nada, el infierno tampoco hace nada, parece que tú eres el que activa el mundo espiritual yo le decía a mis hijas en la iglesia que Dios nos plantó somos nuevos y es una zona un poquito fuerte y es fuerte porque es una zona de bendición, y yo le decía a ella, aunque ese lugar era un lugar un poquito apagado no había mucho movimiento de hecho no aparecíamos en el croquis, aparecíamos como área verde, y Dios nos planta en medio de aquel lugar y una de las cosas que Dios hace al plantar en aquel lugar es que el sector es impactado porque cuando una iglesia un ministerio es plantado en una área esa área tiene que ser sacudida algo tiene que pasar señores usted como evangélico no puede cambiarse de apartamento y en su nuevo apartamento no pasa nada usted como cristiano no puede inscribirse en una universidad y después que usted pisó el primer día en la universidad no pasen cosas es que usted no puede ir a un centro médico y cuando usted pisó la moda se queda igual y aunque se sienta muy lleno tiene que sentir algo que se mueve porque una tófera tiene que cambiar a mí la gente como espíritu pasible en cierto aspecto no me la pasile sino como pasivo como que yo no estoy aquí para provocar nada no sabe por qué es sorprendido y que yo lo necesito que va a ser una fogata usted tiene que provocar una atmósfera distinta en esta nueva etapa en el sector donde los mudamos dime mis testigos ni ser uno más en un lugar que decían que por ahí nosotros no abalábamos para nada y nos abalamos al principio de año le decían no nos llamaremos más ni la callada maria azul ni la callada del diablo ni tampoco nos llamarán más nos llamaremos como le llamamos para aquel lado tierra olvidada semimos tierra fructífera y un temblado frente al cielo al ayuntamiento le damos orden en el Espíritu que se recuerde que estamos aquí y yo le decía a ellos nosotros golpeamos en el secreto del Espíritu y la palabra que nos retorna vacía se conectará con el que tiene la respuesta aquel gente que tiene peticiones pero están tirando flecha a ver a quien agarra las peticiones se tiran direccionadas usted entrelaza su petición y le dice Señor si su petición es que usted necesita una visa en el 2023 usted va a entrelazar su oración al consulado al consul que lo va a atender y le va a ordenar que tiene orden de soltar su lusa si su dirección es una cirugía no ore por médico general ore directamente por el cirujano por la necesidad de los dos porque hay oraciones que no tienen respuesta porque no tienen dirección hay gente que dura mucho tiempo de rodillas pero ve pocos resultados porque su oración no es efectiva señores que están de rodillas es una manera de adoración y de rendición pero no es lo que provoca realmente la respuesta del cielo porque hay gente que duran cuatro horas de rodillas y dentro de las cuatro duran dos dormidos duran dos horas tratando de conectarse duran diez buscando una situación y solamente tú no entiendes y no estás tanto y tú no vas a lanzar oraciones y te ofrecidas hay gente que va a lo que va píl tu santo yo voy a unir una hora de rodillas pero en esta hora el día uno va a saber que yo tengo demasiado Dios que se agarra a los principios y tú danza flechas y trae una cófara que revoluciona pastor pues usted me está diciendo que una hora de oración es más efectiva que cuatro ya yo te expliqué que los cuatro están de rodillas no son orando es buscando señal hay gente que lo que busca es señal y cuando se logra conectar diga oraciones hechiceras tu nueva etapa de oración diga conmigo yo necesito redireccionarle que cuando yo ore mi oración todavía como dice Isaías yo no he abierto mi boca y el cielo dijo amén Isaías dice eso si antes de que ustedes oren yo los voy a escuchar y antes de que ustedes clamen yo le voy a responder porque todavía la palabra no está en su boca cuando Dios la sabe toda entendiendo que uno de Dios también es una respuesta que fue lo que dije entendiendo que uno de Dios también es una respuesta porque parte de nuestras oraciones infarta la dirección es que entendemos que a toda mis oración tiene que cumplirse Corintio 1.20 el sí y el ven de Dios y no es así el Señor dirá amén a lo que le entiende que es amén Jesús estando allí en la barca los vientos contrarios se levantan sería un cliché yo decirle a usted que lo que está pasando por proceso aquí porque aquí el que no está cogiendo de una pata está cogiendo de otra aquí todo el mundo tiene su proceso el que no es financiero es emocional el que no es emocional es espiritual porque si usted no tuviera proceso usted no va aquí la gente que son productos terminados o se van con Cristo o se van para el otro lado tú el que está aquí está ubicado en Jeremías capítulo 18 dile a alguien estoy ahí en la rueda me están dando rija me están moviendo me están quitando rudo me están trabajando el día que usted no esté marcado en Jeremías 18 ya usted sabe que la próxima solo que se va a panique porque a usted no le cabe más santidad no le cabe más proceso y al que no le cabe más proceso no le cabe más santidad siguen aquí todavía todo el que está aquí está tirando su fleito diga conmigo está tirando su fleito pero no me quito porque yo no me puse solamente me mueve el que me puso y el que me puso me dice sigue caminando sigue avanzando sigue corriendo que toma vida que va a ser mi lado tiene alguien yo no me puse a mí me pusieron yo no me llamé a mí me llamaron y yo le decía el llamado del todo poderoso estando él ahí se levanta este viento contra y usted dice pastora pero ya salga de ahí yo voy a salir pero no da de tiempo porque yo soy la que estoy predicando entonces de repente Jesús un ser humano diga conmigo en la tierra normal sintió sueño estaba cansado y quiero hacer una parada aquí para los ministros que se queden extraterrestres que se queden superhéroes super espirituales que agarran 32 días de predica y según ellos están cansados pastora tienen 31 si hay uno que predican 2 veces por día y quieren aparentar que no se agotan una de las características o de las consecuencias que provocó que Elías se escondiera era que no sabía ni nada del agotamiento porque este cuerpo se cansa se agota y cuando el cuerpo se agota pierde que pierde el momento de poder conectarse la habilidad de poder escuchar la voz de Dios ¿sabía usted que un cuerpo agotado de manera excesiva pierde la habilidad de poder escuchar claramente la voz de Dios ese problema no tenía vida Elías necesitaba entrar a una temporada llamada reposo y por eso es que vengo a Elías que cuando tenía que estar celebrando una gran victoria de haber llevado al cocoto a los 150 profetas estaba corriendo y estaba llorando porque hay gente que no sabe en la etapa que está hay gente que debería de estar celebrando y lo que está es en depresión en una esquina hay gente que debería de estar riéndose y está llorando usted no ha pasado proceso mejor que ese mi hermano si el diablo no lo mató en su proceso de nacimiento y cuando usted anda bailando de poco en la calle y usted andaba haciendo cosas allá afuera usted se cree que lo vamos a taquitos donde usted estaba en cobertura si usted llegaba de la discoteca a las 2 de la mañana borracho y loco usted se cree que por que usted salga de una vigilia de aquí a las 2 de la noche usted no va a ganar déjeme el drama el sentimentalismo déjeme la lógica porque después que nos convertimos se nos mete una lógica y decimos no porque hay que ser prudente después de impudencia que te roban acogé para meter a las 12 de la noche pero tú corría lejos detrás de un brillé detrás de un lagar que nos te invitaba inventando de un papel y quiero que todo se pueda hay gente que quiere una nueva etapa pero no se quiere sacrificar hay gente que quisiera una varita mágica para direccionarse y aquí lo único gratis es la salvación y es porque es demasiado caro Jesús se acostó tranquilo diga conmigo tranquilo y mientras tanto él estaba tranquilo en la barba el viento se levanta pero ahí vemos a un Pedro diga tipo lo día de mí se parece a mí tratando de resolver las cosas a mi forma tomando la oración como último recurso yo quiero que usted sepa que la oración es el último recurso es el primero y usted tiene que darle más valor a su oración hay gente que cuando alguien lo llama y le dice mira que yo tengo un hijo enfermo que aquí va a estar cerca yo no tengo nada que hacer ni cuarto de apartarte pero yo voy a orar y cuando la oración es lo primero el primer recurso es orador y lo viene después yo voy a orar no preocupe que yo voy a orar o sea como que si usted no cree en lo que usted está orando que garantía tiene de que el otro le crea porque hay gente que son como Roger aquella joven que era amiga de Pedro que de repente a Pedro lo encarcela para sacar el espíritu de oración que tenía la iglesia tenían que ser dimensionados en una próxima etapa de oración y mientras tanto Pedro está encarcelado en la casa de Pedro se levanta una iglesia haciendo rogativa me parece que decían que suelten al apóstol que suelten el hombre que habla contigo que suelten el hombre que con sus sombras se sanan los enfermos que lo suelten y están vestidos de oración y mientras tanto la iglesia oraba rodearon los cielos y un ángel se abrieron a la cárcel Señor en el poder de la oración activa cosas que usted ni tan siquiera se imagina porque ellos orando el cielo envía un ángel a la cárcel y llegando a la cárcel a pesar de que había bastante seguridad el ángel no necesitaba llave el ángel no necesitaba una capa de un ángel vacío el ángel entra traspasa las paredes pero están allí encancelados se acomoda a su cárcel porque el problema de gente que quiere pasar la próxima etapa es que no se puede acomodar en el proceso señores el proceso es temporal usted se cree que el 31 de diciembre usted va a estar así como usted está hoy es más usted se cree que mañana a las 10 de la mañana si usted tiene un buen sueño usted se va a sentir como se siente ahora no la vida es como una ruleta usted va a cambiar de posición por eso no se acomode a la etapa que usted está viviendo ahora no le haga fiesta a esta etapa diga la etapa no te acostumbres mucho conmigo que yo simplemente estoy de paso y aquí hago mucho Dios me va a mudar digo ¿cómo dará mi espíritu? ¿cómo dará el espíritu de Saúl? hay etapas que tú tienes que convertirte en tu propia profeta porque tú pasas 20 mil administraciones y parece que Dios te hace invisible en la vida del profeta hay momentos que tú llamas a la gente para que ore por ti y es como que si el cielo estuviera como Josué 6-6 cerrado muy cerrado como que nadie te escucha y el Señor entonces ahí te hace entender lo que es una etapa de tú aprender a depender del cielo ahí mientras tanto oraba que el ángel va y se encuentra con Pedro que se había quitado el manto se había quitado el calzado ya Pedro se echó a morir en el proceso ya Pedro pensaba que esa etapa no iba a pasar porque soltó el manto se quitó el calzado y usted se ha fijado gente que cuando la temporada se pone dura lo primero que atina a soltar es el llamado y el evangelio lo voy a repetir usted tiene muchas cargas por la universidad la familia el trabajo varias circunstancias y el evangelio y la iglesia fíjese que usted no suelta el trabajo porque usted se dice tiene que ser uno, dos o tres usted tampoco suelta la familia pero mucho menos va a soltar otras cosas como que lo primero que se va degradando es la relación con Dios porque el diablo sabe que ahí está tu fuente que si tú lo pierdes todo pero lo pierdes el cielo Dios te lo devuelve solamente basta con entender la dimensión de la palabra hoy lo entendió y el Señor hizo un giro a su vida y su etapa postrera fue mejor que la primera y son promesas divinas entonces Pedro se acomodó y de repente cuando llegó el primer día dijo yo sé que mi maestro va a venir pero cuando pasó el siguiente día quien no vio que el maestro vino se comenzó a flojar el manto se comenzó a flojar el casado que es el apresto del evangelio mas si lo vamos con el ángel entró a la cárcel donde estaba Pedro fíjese que él no le abrochó los calzados ni tampoco le abrochó el manto él me dijo te lo quitaste te lo pones envuélvete en tu manto que vamos para afuera esta temporada se acabó toda una iglesia orando haciendo rogativa la iglesia no puede dejar de orar porque los procesos estén fuertes ni tampoco puede ser los procesos fuertes su motivo de oración la oración tiene que ser una etapa normal en la vida de la iglesia no una oración vamos a orar que es maíz no difícil nosotros tenemos que orar una oración preventiva no una oración curativa porque hay gente que ora curativamente cuando el problema se mete pero hay gente que ora preventiva antes de que pase yo hay que orar antes de que el evento pase y luego lo que viene no te mata porque tú fuiste perdido conmigo me vacuné con la oración me vacuno con la oración y en ese evento cuando el ángel saca a Pedro para Pedro era un sueño porque en tu próxima etapa para ti va a ser como un sueño porque te estoy diciendo que Dios no tiene que esperar el 2023 para darle un giro a lo que tú estás viviendo Dios no tiene que esperar que pase el día por eso hay cosas que serán como un sueño por eso es que dice el saldo 126 cuando el Señor nos haga volver de la continuidad seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza verdad que a mí lo que me faltaba era madurez y que alguien me sacuda pero era tu etapa y aprendizaje ahí cuando él sale Pedro ni tan siquiera se da cuenta que burló la primera seguridad burló la segunda ni cuenta se dio porque hay cosas que Dios está haciendo contigo que tú ni cuenta que está el mismo infierno está diciendo se está dimensionando y cuando él toca la puerta ahí va Robert la joven que está en la cadena de oración la que está hablando lejos la que está diciendo hey caray de gloria ven la que está diciendo el que rompe la cadena ahora tengo la respuesta a su puerta ahora Robert no la puede celebrar ahora Robert no lo puede creer Robert ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema? pero no fue por ese pozo que tú ahorraste pero no fue por ese trabajo que duró ¿cómo que aún usted no puede creer lo que Dios está haciendo? y no obstante eso ella mira me parece pero ese rojo y ella cuando ve que es Pedro ella no abre la puerta no sé si fue que quedó impresionada o que fue lo que pasó al fin es que ella le va a comunicar a los que están en cadena de oración déjeme imaginarme hablando en lengua tirando patas suelten a Pedro y rode con un dedito tocando diciendo espérate y ellos déjame la comunión permiso respuesta contestada Pedro está acá afuera y los mismos que están orando dicen tú te estás poniendo loca eso me preocupa porque hay una iglesia que no cree en sus oraciones me preocupa porque hay una iglesia que no cree que es capaz de romper cadera que es capaz de romper cadera me preocupa una iglesia que no pueda asimilar las respuestas de pie las que perdió de rodillas lo vas a disfrutar de pie